El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el calor de tus besos en mi voz Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Besando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y a qué velada Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Besando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y yo 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 no dejo de pensar en ti Estando con otros Y yo no dejo de pensar en ti Y yo no dejo de pensar en ti Y yo no dejo de pensar en ti